Buenos días, señorita. Así va en el orden, primer lugar y segundo lugar, tenemos cinco, no, seis. Tercer lugar le corresponde a otra señorita, no es pazzolera. Vino también a cubrir cierto tiempo de trabajo, muchos hablan muy bien de ella. Dice que les regala sonrisas, como decía el pastor hoy, nada que, ¿por qué no trajo la pusieron? No, era muy cariñosa, caritativa, y me refiero a Magdalena Cali. Ella es la otra nominada también en esta tarde. No lo digo yo, no lo dije con C. ¿Podrían aplaudir un poquito más fuerte? Todo eso no está muy de acuerdo. ¿Verdad? ¿Te doy? Seguimos, y he visto también, y yo coincido, con la elección que han hecho, una persona también, que prácticamente ha dado corazón, ahí sí, para el trabajo, y me refiero a Tomás Zipaquez, ¿verdad? ¿Fontanero? Tomás, que está en la lista de otro, de otro. Bienvenido Tomás Bueno, hay otra persona también Muy importante Nos mantiene informados Con todo lo que pasa A nivel municipal Y hasta también Muchas veces han ido a apoyar A otros municipios También tiene Una gran especialidad Y me refiero a nuestro amigo Edwin Pum Que usted también lo nominamos Para esta ocasión Porque usted merece también Este es el presidente ¿Quién es la otra persona de ustedes? Yo he hablado de esa persona Y he hablado muy bien de esa persona ¿Quién me puede ayudar? ¿Ah? Bueno Me refiero a un varón Y él es Jaime Raquel Usted ha hecho un buen trabajo Véngase para acá De repente Algunos van a decir ¿Pero por qué no me premiaron a mí? Fíjense ustedes Que tuvimos que ver también Con el liderazgo En la oficina ¿Verdad?